Enrique Martínez, del Comité de Acercamiento Ciudadano de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, informó que se ha detectado una red de personas que han hecho toda una industria del coyotaje en el consulado americano, como parqueros, taxistas, vendedores, entre otros implicados, por lo que los tres niveles de gobierno, en conjunto con la mesa, buscan desintegrar dicha red con denuncias oportunas, como lo es la instalación del módulo No a los Coyotes, no te dejes engañar. Buscar que la gente que viene a hacer trámites aquí en el ciudadano no sea víctima del coyotaje, lo que le llamamos aquí, sobre todo de gente que quieran abusar de ellos, sobre todo de cobrarles dinero por trabajos que no se deben de hacer. Hemos visto que hay un grupo que están involucrados desde hoteleros, desde taxistas, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Buscar que eso se elimine completamente y que la gente que viene se lleve un buen sabor de boca de aquí de nuestra ciudad y sobre todo en este programa también está involucrada la consul aquí del consul americano porque a ella también le interesa mucho que eso no suceda y a nosotros sobre todo están involucrados los tres niveles de gobierno como también el municipio de Ciudad Juárez. Informó que se busca sobre todo abatir la mala reputación de la ciudad con las personas que vienen a hacer sus trámites a esta frontera para que se lleven una buena impresión de la ciudad. Si es grave en el sentido de que, si un caso que sea es grave, porque no se vale que la gente que viene con buena intención de pagar, de venir desde lejos a buscar una visa o lo que sea, un trabajo aquí dentro del consulado, pues sea víctima y eso no es correcto. Yo creo que si es uno o cuatro o cinco, lo malo es que no hay denuncia. Entonces si no hay denuncia no hay un caso registrado, pero todos los casos nosotros lo sabemos por viva voz de la gente que va ahí, que se queja de que hay mucho abuso sobre todo de la gente que viene de fuera. Instaló el módulo que ahí es ahí luego para que pueda hacer la denuncia y la policía municipal los encamina donde tenga que ir. Claro, porque ya Juárez necesitamos reactivarlo. Juárez está muy golpeado desde anteriormente como tantas muertes que teníamos aquí en la ciudad. Ya ha cambiado mucho, tuvimos eventos muy buenos, que impulsó mucho la buena imagen de la ciudad. Entonces la idea del gobierno y de los tres niveles de gobierno y de la mesa de seguridad es de que esto vaya repercutiendo en un lado positivo, en la forma que actuemos sobre los delitos. Es donde le vamos a dar más confianza a la gente para que se sienta más en confianza y sobre todo los turistas que vengan a Ciudad Juárez.